Fue este lugar el que la senadora Jasna Proboste eligió para iniciar su visita a la provincia de Concepción. Encuentro con su bancada demócrata cristiana y un recorrido por la Universidad de Concepción. Y es que la casa de estudios sepenquista no solo marca un hito importante en su formación política, sino que también fue el escenario ideal para anunciar sus ejes programáticos en materia de educación superior. Uno de los anuncios más importantes tuvo relación con el polémico crédito con garantía estatal. Vamos a colocar final CAE y vamos a pasar a un modelo que realmente nos permita establecer que la educación es un derecho y que aquellos jóvenes que no pueden acceder a la gratuidad lo hagan en condiciones similares a las que hoy tiene el Fondo Solidario y que por esa vía nos permita a partir de la contingencia del ingreso garantizar que ninguna familia va a tener que endeudarse. A esto le sumamos la revitalización de los centros de formación técnica estatales, de los cuales a nivel país existen 15 en total abandono. Por eso la necesidad de mejorar, además de aplicar nuevos aranceles, considerando también los efectos de la pandemia. Muchos estudiantes que están actualmente con la gratuidad no pueden finalizar en los tiempos definidos porque sus prácticas o los laboratorios, producto de la situación sanitaria, les ha impedido que eso así ocurra. No queremos agregar mayores incertidumbres a las que ya existen en nuestra sociedad y por lo tanto vamos a hacer los ajustes necesarios en materia de gratuidad para que esta situación sanitaria no afecte. Visita y encuentro que también fue valorado por el rector de la Universidad de Concepción que sostuvo la importancia de analizar el actual panorama frente a la educación superior, sus alcances y problemáticas. Hemos encontrado profundas coincidencias, más bien una comunidad de intereses amplios en las distintas materias que ella ya expresó, así que agradecerle ese esfuerzo por dar a conocer en regiones su proyecto de fortalecimiento de la educación superior pública en un entendido amplio que está conformado por todas las instituciones de carácter histórico. La precandidata presidencial llegó también hasta la Plaza Independencia para potenciar en su campaña como candidata, campaña por cierto respaldada por el Partido de la Democracia Cristiana. Estamos respaldando como democracia cristiana con toda la fuerza, ¿no es cierto?, de nuestro partido porque creemos que justamente ella representa los valores tanto de profundización de nuestro proceso democrático, pero con gobernabilidad. La campaña se dio espacio también para abordar a la figura política de los delegados presidenciales. Su postura hoy es potenciar el rol del gobernador y así aumentar el poder regional. Más que hacer desaparecer los delegados, propuestas, anuncios, posturas y visitas de cara a la consulta ciudadana de unidad constituyente del próximo sábado 21 de agosto.